Y en China, un diseñador de juguetes convierte un carro averiado en un robot. Su creación está inspirada en Bumblebee y el ensamble o ensamblaje fue televisado. La creatividad lo puede todo. Este Bumblebee fue diseñado a partir de un carro viejo y averiado. Wang Yanbin, vecino de la ciudad de Xiangyang, presentó su obra el fin de semana ante las cámaras de televisión. El robot mide cuatro metros de altura y a su creador le tomó ocho meses para su ensamblaje y una inversión de aproximadamente 10 mil dólares. Yanbin afirma ser aficionado de las películas Transformer y eso le motivó a desarrollar su propio robot en el patio de su casa. Por el momento, el diseñador exhibe su trabajo a los alumnos de escuelas locales, explicándoles su funcionamiento, pero no descarta lanzar su producción en serie. Fernando Azul ¡Gracias!